Alba, Sonia, Tami, Sweet California. ¿Qué es Sweet California? Pues Sweet California es un grupo de amigas, de compañeras. Un grupo que lleva mucho tiempo. Yo creo que sintiéndose en esa montaña rusa, por así decirlo, en la que nos ha ido muy bien. Ha habido parones, ha habido subidones, ha habido... Lo que sí que ha habido siempre es mucho respeto a la música. Un intento de cuidar muy bien todo lo que hacemos. Y bueno, pues mucho cariño y mucho amor, que creo que es la base de que nosotras sigamos peleando con las cosas que no funcionan, con las que sí, y apostando por nosotras mismas. Habláis de cosas que funcionan, de cosas que no funcionan, y en este intervalo ha habido casi dos años de parón. 2019, volvéis en el 2021, con una pandemia de por medio. El año de la pandemia ha sido el año de los divorcios, y creo que ha habido algún divorcio también en Sweet California. ¿Es así? Sí, la verdad que sí. Ha habido... Pero bueno, también, además de muchos divorcios, también ha habido muchos embarazos, muchas vidas nuevas, y con esto queremos decir que, bueno, que muchas veces se cierran puertas, pero se abren otras, ¿no? Y esto, pues es así, esta nueva etapa. Cerramos ciertas cosas, cambiamos de equipo, pero mucho equipo también de anterior nos acompaña y se une otro nuevo. Así que, cambio, cambio de era, cambio de todo. Volvéis con Whisper. ¿Qué es exactamente Whisper? ¿Qué mensaje tiene ese videoclip? Y me gustaría también, una vez habiendo visto el videoclip y leyendo vuestra biografía, si en algún momento de este tiempo, de estos últimos años, os habéis sentido presidiarías. Sí, total. Yo creo que la palabra que define a la perfección Whisper es liberación, porque ha sido, aparte de que es nuestra carta de presentación, ¿no?, de nuestro quinto disco, aparte de eso, es el comienzo de una nueva etapa, ¿no?, una nueva etapa en la que nos liberamos, rompemos esas cadenas, salimos de la cárcel, porque la cárcel ha sido una metáfora, ¿no?, de cómo nos sentíamos estos años atrás, llamémoslo reprimidas o encerradas, literal, ¿no?, en nosotras mismas. Y al final, pues ese videoclip describe un poco, pues cómo nos hemos sentido, cómo nos meten en la cárcel, luego hay un momento de ensoñación de cada una, ¿no?, en el que se ve claramente la personalidad de cada una, cómo aflora, cómo es cada una, y eso al final, pues llamémoslo energía, amor propio, es lo que nos libera de esa cárcel y acabamos escapando. ¿Y cómo habéis escapado de esa cárcel? ¿Qué precio habéis tenido que pagar? Pues un precio que la cara visible al final ha sido la nuestra, pero ha sido un precio de estar desaparecidas, incluso antes de la pandemia. Hemos tenido que cambiar muchas cosas, deshacer alianzas y hacer nuevas alianzas, y eso conlleva tiempo, no se hace de un día para otro, esto lo ha vivido, pues muchos amigos y compañeros en la industria, al final pasa por un proceso, y el precio a pagar ha sido el estar más desaparecidas que nunca, y que la gente no supiera por qué, ¿no?, y nos lo preguntaban mucho, y pues ahora sí lo podemos decir. Hemos tenido muchos cambios internos y gracias a Dios parece que está todo más encaminado, y que por fin podemos ser un poco más nosotras, salir de ciertos círculos que no estábamos cómodas, y empezar a trabajar en lo que sí que creemos. ¿Se puede decir que os habéis convertido en auténticas libertarias? Sí. Sí, la verdad que sí, estamos ahí muy, estamos a tope, estamos, yo creo que estamos, estamos muy contentas, muy alegres con todo esto, nos sentimos muy libres, y con muchísimas ganas, de verdad. Hablamos del pasado, hablamos del presente y hablamos del futuro. En el futuro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar del pasado de Sud-California? Y en el presente, ¿qué es lo que Sud-California prepara para el futuro? Bueno, a ver, está claro que en el futuro seguiremos manteniendo toda esta buena energía que tenemos nosotras, porque siempre intentamos sacar lo positivo, aunque nos lluevan miles de problemas nosotras, intentamos siempre salir, como hemos hecho siempre. Yo creo que eso va a perdurar, eso, el respeto, el cariño, la amistad, eso sigue. Y del futuro, pues, ¿qué nos espera? Yo espero que grandes cosas, la verdad, espero que grandes cosas y nada, un disco que si todo va bien saldrá en otoño, disco que ya está ahí y ahí, ya tenemos el 50 hecho, o sea, está 50-50, o sea que ya queda poquito. Whisper va a ser un himno también para las nuevas generaciones, como lo han sido algunos de vuestros temas y alguno de vuestros éxitos dentro de vuestro público, vuestros seguidores, y sobre todo de ese público fiel que os lleva siguiendo no solamente en las redes sociales desde hace años, sino también en los escenarios. ¿Cuál es la pregunta? Si va a ser un himno, como lo han sido algunos temas anteriores. Ojalá sea un himno, ojalá tengamos la exposición y la visibilidad que se merece, porque yo creo que por nuestra parte más no hemos podido dar, no sé cuántos temas teníamos como opción de primer single, cada uno tenía como quizá una meta distinta, yo creo que este plasmaba bien ese momento divertido, pero adulto también, ese tema que lo escuchas una vez te gusta, pero si lo escuchas tres veces te va a gustar más, no es tan simple, tiene una estructura más compleja que otros temas. Entonces, ojalá, yo espero que tenga una buena apuesta y la gente lo conozca, tanto los que nos seguían como gente nueva que le pueda gustar. Habéis tomado el poder, habéis tomado vuestras propias riendas, tenéis ahora, digamos, que en el horno un disco que se va ahí elaborando poco a poco. ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Cómo va a ser ese disco que se espera para este otoño? ¿Cuál va a ser el mensaje del mismo? Bueno, la verdad que tenemos, o sea, es que de hecho yo creo que es nuestro trabajo que más tranquilas, con más consciencia estamos haciendo, porque al final teníamos como la sensación de que no íbamos a tener muchísimas más oportunidades. Entonces, pues, hemos apostado todo, o sea, esta vez de que lo hemos dado todo, confiamos un montón en esto, nos queremos quedar y queremos que sea un disco, pues eso, muy con el estilo del pop dance, pero que cuente mucho de nosotras y eso. ¿Creéis que en este momento, en el siglo XXI, las mujeres estáis tomando el poder y el lugar que os ocupa? Hombre, yo creo que aún nos queda bastante, nos queda muchísimo. Sí que es cierto que poquito a poco vamos viendo la luz, ¿no? Y como te digo, queda mucho, pero mira, desde nuestra parte, siempre intentamos rodearnos de mujeres. Esto es un poco también feo, ¿no?, para los hombres que de verdad se portan bien, pero es que hay que darle esa oportunidad, porque llevan muchos años esas mujeres escondidas detrás de hombres que no pueden salir. Y ya te digo que desde nuestro caso, por ejemplo, la mayoría de los temas que han llegado, el 90%, son de mujeres compositoras. Aquí tenemos una compositora maravillosa, productora también, o sea, que ya es hora, ya es hora de que poquito a poco vayan saliendo, ¿no?, también mujeres. ¿Quién pone más zancadillas habitualmente a las mujeres para que crezcan? ¿Las propias mujeres o algunos hombres? Wow, es una pregunta compleja y podría ser muy larga de responder, pero no sé, resumiendo, zancadillas nos encontramos en todos los sitios, ya sea en la música, ya sea en el ámbito que sea. Creo que poco a poco sí que es cierto que nosotras mismas estamos intentando darnos credibilidad y apoyarnos y nos estamos dando cuenta de que es lo más importante y sí que poco a poco veo cómo empezamos a apoyarnos. También hay muchos hombres que nos están apoyando en esta nueva etapa y con el círculo que nos estamos rodeando. Gracias a Dios hay hombres muy válidos que nos respetan y nos dan la credibilidad que en otras ocasiones no hemos podido tener. Entonces, bueno, en nuestro caso, ahora mismo sí que creo que estamos siendo arropadas y queridas tanto por hombres como por mujeres, pero me da la sensación de que aún nos queda un poquito para que entre nosotras empecemos cada vez más a ayudarnos. Yo creo que sobre todo es una cuestión de la sociedad, del concepto de sociedad que tenemos actualmente, porque hay cosas con las que te educan que luego tú inconscientemente haces y dices esto no me está viniendo bien a mí. Pero como nos han educado así, es igual que cuando a un niño pequeño le dices no, el rosa es para las niñas o el azul es para los niños. Cuando empiece a cambiar eso, desde raíz de la educación, de la sociedad, empezará todo a avanzar mucho mejor. Pienso. Habéis firmado vuestra libertad condicional o incondicional. ¿Cuál es el peaje más caro que habéis pagado en estos últimos años? Bueno, pues como comentaba Alba, el parón. El parón, el tener que parar o el sobre todo sentirte muy frustrada porque intentas avanzar y retrocedes si es todo que no y son mensajes negativos uno tras otro. Quizá eso para mí y quizá a nivel grupo es un peaje muy duro. Pero bueno, también nos ha venido muy bien toda esta pandemia para hacer un parón y decir hacia dónde nos queremos dirigir, realmente queremos seguir juntas. Vamos a por todas, un buen equipo, un equipo que confíe hacia dónde vamos. Así que bueno, pues hemos tenido que tocar fondo para renacer y ponernos las pilas. Las redes sociales están ya ardiendo con Whisper, las estáis revolucionando una vez más, como lo estáis haciendo en estos últimos ocho años, desde que se fundó y se creó Sweet California. ¿Cuándo empezaréis a quemar los pabellones, los escenarios, los auditorios? Pues esperamos que pronto. Es cierto que se nos planteó hacer una gira pequeña dentro de lo que se podía para este mismo verano, pero no decidimos parar, tenemos también que dar visibilidad, hemos estado mucho tiempo desaparecidas, nuestra idea es sacar un single, sacar un siguiente single, sacar un tercer single, mucha pieza musical, audiovisual, que la gente vuelva a vernos y a partir de ahí lanzar una gira después del disco, quizá más en condiciones que como podríamos haberla hecho este verano. Estamos viendo una imagen, un carter muy galáctico, muy cinematográfico, con mucho poder, con mucha fuerza, muy femenino, muy femenino, ¿qué queréis dar con esa imagen? ¿Qué mensaje es el que estáis dando con esa imagen, con ese carter? ¿Y cuál es el objetivo de él? Bueno, yo creo que la imagen es clara, es una imagen rompedora, es una imagen que rompe con el pasado, una imagen de mujeres guerreras, de mujeres que luchan por lo que quieren y, jolín, no se escapa de la cárcel, que yo creo que eso ya hay bastante. Sí, sí, estamos en búsqueda y captura aún. Ya para finalizar, ¿es necesario morir para seguir vivos? No sé si el hecho de morir, pero el hecho de ver la realidad, muchas veces hay un choque de realidad o la vida te prepara para lo que viene y también para que valores todo, porque quizá, eso por lo que comentaba antes, esos disgustos o esa pérdida de pasión de tal, te hace de repente decir, ¡buah! Pues ahora sí vuelvo, quiero ser de esta manera o tal, analizar los errores, que todos hemos tenido errores, y ser mejor, ser mejores. ¿Temas en inglés, temas en castellano, alguna sorpresa, alguna colaboración, algo que tengáis ahí guardado y no lo queréis desvelar por algún motivo? A ver, está todo guardado, de momento está todo guardado, está todo sin terminar de hacer, yo creo que tendremos aproximadamente la mitad del disco ya grabado, empezando con las producciones de los temas, está todo todavía, pues ahí, preparándose, cociéndose, colaboraciones, pues nos encantaría, de hecho hay temas que están hechos para que haya una colaboración, hay que sentarse, hay que valorar las propuestas, las opciones, pero tenemos que salir con colaboraciones, ahora mismo es, vamos, está la orden del día y ayudarnos entre nosotros, entre los compañeros, en la música, en los artistas, así que nuestra idea es tener colaboraciones, tener español, porque no lo hemos perdido nunca, nunca hemos perdido ni el español ni el inglés, hemos sacado un disco, como puede ser origen, que era español entero, pero nuestra gira, el 50% de los temas eran en inglés, creo que al final nosotras, esos dos pilares van a estar en todos los discos y además hay estilos, sí que hay una columna vertebral, como dicen mis compañeras, que está muy clara, es un sonido pop dance, con matices ochenteros, que creo que ahora se está llevando mucho, nosotros siempre estamos en la actualidad, pero hay temas en español que quizá aún no nos has visto nunca en ese estilo, o sea que eso es lo que te puedo decir. Pues poco más, felicidades por esta libertad, felicidades por haber salido de la cárcel y que la libertad la disfrutéis durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias. 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 Gracias.